¿Qué pasa con los máximos responsables de la Unión Europea? ¿Qué pasa con los máximos responsables de la Unión Europea? Y la huelga de agua que empezó al inicio de esta COP27 del preso egipcio Alá Abdel Fattah. Lleva más de 50 horas sin beber agua y su hermana está aquí presente en la reunión, Shana Seif. Ha denunciado que al gobierno de Egipto no le molestaría que muera en sus manos el prisionero y que solo quieren que no suceda mientras los periodistas y los ojos del mundo están aquí puestos en Shana Seif. Álvaro Mellizo para la agencia AFM, Shana Seif.